El gobierno del estado de Puebla suspenderá el tren turístico Puebla-Cholula, derivado de que no generó ningún impacto positivo al sector turístico, ni a la movilidad de las y los poblanos, además de que su operación anual es de 55 millones 199 mil 757 pesos. Así lo explicó el director general de Carreteras de Cuota de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdalá, quien detalló que para alcanzar un equilibrio financiero sería necesario que al año abordaran 1 millón 453 mil 117 pasajeros, cifra que desde que inició operaciones en 2017 no ha sido lograda. El directivo explicó que los costos que tiene el estado por el tren son los siguientes, por concepto de operación 4 millones 872 mil pesos mensuales y pago a Ferro Sur 260 mil pesos. En este sentido, indicó que este gasto significa que cada pasajero tiene una carga de 1.542 pesos para las finanzas estatales. Moreno Valle precisó que esta administración a través de carreteras de cuota de Puebla analizará qué alternativas son viables para que vuelva a operar el tren turístico. Precisó que mientras se lleva a cabo este proceso, los vagones estarán cuidados y resguardados por el estado en la estación de la capital poblana. Con información de Omar Gallegos, Agencia Informativa de México.